Ah, yo no había visto un tren así como así este. Oh, mira otro mangos. Ajá, por allá en este lado. Pero van a tomar. Uno, dos, tres, cuatro, siete, siete. 21, 23, 27, 28, 29, 21, 31, 31, 31, 32, 32, 33, 34, 35, 35 y 36. 36. Por qué me olhe esto? Ah, yo creo que están las luces, ¿no? No. No. ¿Está todo? ¿Esta semana bajas todo? No. No me cansé yo. ¿Eh? Porque madre que no me ayudas. Tienes Jonathan a estar colgado. Pues irás pa' tú. Tienes la mano acá conmigo.